¿Para qué sirve leer? La pregunta es un poco provocativa, quizás absurda o retórica, pero tiene una cierta intención de provocación. Porque lo que quisiera comentar hoy día, compartir, son algunas reflexiones que nos permitan volver a valorar o aquilatar en toda su dimensión, o lo más posible, la importancia que tiene este proceso, este fenómeno. Quizás lo que me anima es ese famoso refrán, que por obvio se calla y por callado se hormiga. Quizás me motiva ese refrán, de volver a decir cosas obvias, pero que porque las callamos se nos han olvidado. Si acaso puedo contribuir en eso. Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que hay que hacer una distinción fundamental cuando nos preguntamos para qué sirve leer la lectura como un modo de uso superior de la lengua, cualquiera que ésta sea. Y la lectura como el medio que tenemos para apreciar un arte determinado. Yo creo que esa distinción es muy importante. O sea, leemos porque es un modo de uso superior del lenguaje que poseemos. Me refiero con respecto a la oralidad, que es la fase primaria. Pero también leemos como un medio para aproximarnos a un arte determinado, que es la literatura. O sea, quisiera hacer esa primera distinción. Bueno, la lectura como un modo superior de uso de lengua. ¿Por qué digo superior? Bueno, esto es sabido, ¿no? Primero se desarrolla la fase oral del lenguaje, ¿no? La escritura y por ende la lectura es un estadio superior de desarrollo, ¿no? Hoy día esto ya está superado. Pero hasta no pocos años se consideraba que el origen de la historia estaba asociado a la escritura. Y que lo que distinguía la historia de la prehistoria era la escritura. Hoy día eso ya está superado porque independiente de la falta de escritura, evidentemente que se puede hacer historia de los pueblos o de las tribus o de las etnias antes de que desarrollaran, ¿no es cierto?, el lenguaje escrito. Pero, aunque eso está superado, naturalmente que marca un cambio, marca un inicio, ¿no? Desde las primeras escrituras cuneiformes hasta el desarrollo ya de lenguas más complejas, el griego, el latín, etc. Y bueno, hay todos los derivados, las lenguas romancias. Hay la lectura, lo que quiero decir como primer punto es que la lectura es un estadio superior del uso de la lengua, ¿no? Superior a la fase oral, ¿no? De hecho, los niños primero aprenden a hablar y después aprenden a leer y escribir, ¿no? Es natural. Es raro que un niño primero aprenda a leer y después a hablar, ¿no? Primero aprenden a hablar y después aprenden a escribir, ¿no? Y es lo que está pasando con los inmigrantes, en fin. Entonces, creo que eso es importante porque da cuenta del estatuto que tiene la lectura, ¿no? Es una fase, como digo, perdón la majadería, superior a la oralidad, ¿no? Y tiene una importancia que así lo sea, ¿no? Bueno, desde este punto de vista, naturalmente, que es una operación transversal. Yo no llegué al principio de la charla anterior, pero por los ejemplos que vi, era evidente, ¿no? Se estaba leyendo ahí ejercicios matemáticos, ejercicios de biología, ejercicios físicos, ¿no? Leemos siempre. Aunque no nos demos cuenta, siempre estamos leyendo, ¿no? Leemos lo WhatsApp, leemos el periódico, leemos las noticias, leemos los subtítulos de una película, leemos los carteles en la calle, siempre estamos leyendo, ¿no? Por lo tanto, desde este punto de vista, por decirlo así, la problemática de la lectura, la cuestión de la lectura, en esta dimensión, nos involucra a todos, no solamente a los profesores, digamos, de lenguaje, ¿no? Y también la lectura ha sido una operación de carácter multimodal desde siempre, ¿no? No solamente la lectura se experimenta o se desarrolla en múltiples modos y formatos y en bases. En cierto modo, siempre ha sido así. Lo que pasa es que, claro, en la antigüedad, los porcentajes de la población que tenían alfabetización eran infinitamente menores a los que tenemos hoy día, ¿no? Entonces, por ejemplo, un periodo que conozco bastante bien, el periodo del Teatro Isabelino en Londres, William Shakespeare, ¿no? En 1600, el 15% de la población sabía leer y escribir. Solo el 15%. Por lo tanto, la gran cantidad de información circulaba por vía oral, ¿no? Homilías, proclamas, el mismo teatro, etc. ¿no? Pero para el 15% que sabía leer y escribir, la lectura no circulaba solo, o sea, el desciframiento de códigos escritos, ¿no? No se daba solo en libros, ¿no? También se daba en panfletos, cartillas, cartas, esquelas, o sea, siempre la lectura ha sido, o sea, presentado de un carácter multimodal, ¿no? Con matices, ¿no? Incluso en Roma o en la Grecia Antigua. O leer una frase en un frotispicio de un templo o qué sé yo, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque, si lo pensamos bien, el lenguaje es el efecto por antonomasia que tenemos los seres humanos para comunicarnos. Es cierto que hay otros modos de comunicación, pero el principal modo de comunicación es el lenguaje. De hecho, hoy estamos aquí y ustedes me escuchan y yo les hablo porque compartimos algo que se llama lenguaje y no solamente eso, ustedes escuchan lo que yo digo y les puede parecer bien o mal o fome o entretenido, o sea, pueden incluso hacer juicios o lo que yo les diga les puede servir o les puede ser completamente inútil. Nada de eso ocurriría si no hubiera lenguaje. Yo no podría decir o transmitir la ley que estoy tratando de transmitir si no fuera a través del lenguaje. por muy buen mimo que fuera, por ejemplo, un Marcel Marzot, no sería capaz de transmitir a ese nivel de precisión o de abstracción o con los matices que se requiere el mensaje que quiero transmitir, bueno o malo, interesante o no interesante. Entonces, a veces, normalmente no pensamos en esto porque es obvio, porque es tan cotidiano que no le prestamos importancia. Pero justamente por lo mismo es que me ha parecido importante volver a plantearnos esta pregunta para ver de qué manera podemos mejorar esto. No solamente nos comunicamos, también recibimos información, aprendemos. El profesor de matemáticas explica sus materias en castellano. Es cierto que utiliza por la propia nomenclatura de la disciplina un lenguaje paralelo u otro lenguaje complementario, el lenguaje de los números, el lenguaje de los símbolos. Pero esos lenguajes complementarios, paralelos, concurrentes, como quiera que se llame, los explica utilizando la propia lengua. Como el profesor de... Bueno, perdón, soy un poco antiguado, iba a decir de química, bueno, de comprensión del medio, las materias tradicionales, las materias no humanistas. También el profesor de historia o el profesor de ideología, el profesor de religión o el profesor de mecánica. Hace muchos años en la Fundación DOC de la Universidad Católica y me tocó estar, entre otras cosas, a cargo del programa de la comunicación y era muy relevante el tema, parecía tremendamente relevante cómo explica a un profesor cómo funciona un motor. No sé, yo no soy especialista, perdón si digo tonterías, pero... O cómo funciona, no sé, una caja de cambios, ¿no? Se explica también con el lenguaje, ¿no? Y a mejor uso del lenguaje y más preciso, mejor la comprensión del proceso, ¿no? No, que esto se mueva encima o menos. Eso no sirve, no explica mucho, ¿no? Lo que le pasa a nuestros estudiantes, ¿no? Que tienen un nivel de uso del lenguaje muy básico y entonces les cuesta expresar las ideas que tienen. No es que no las tengan, por supuesto que las tienen, pero no saben cómo valga la redundancia verbalizarlas, transformarlas en palabras, ¿no? Naturalmente, como decía, a través del lenguaje también aprendemos, ¿no? Por lo demás, y esto está muy estudiado, hay una relación muy estrecha entre la realidad, lo que existe, el entorno, lo que nos rodea, con toda su multiplicidad de manifestaciones, el pensamiento y el lenguaje. De algún modo, hablar es no solamente comprender la realidad, sino también poder interpelarla. Yo les voy a contar una pequeña anécdota que he contado otras veces. Recuerdo cuando mi hijo mayor estaba aprendiendo a hablar, salíamos una tarde en coche y entonces yo le indicaba las cosas y entonces de repente él ve un sorzal y dice ¡pájaro! O sea, recién como copiaba a Bambi, ¿no? ¡Pájaro! Y después vio, qué sé yo, un gorreón y dijo ¡pájaro! Y después vio una paloma y dijo ¡pájaro! Y dije ¡chuta! Probablemente los sentidos le advierten a él la diferencia entre esas especies, pero solamente usa una palabra. Bueno, pocos días después fuimos al campo y lo llevé a un gallinero y lo primero que dijo fue ¡pájaro! Entonces yo pensaba para mi adentro ¡comillas! ¡Qué pobreza! ¡comillas! O sea, tiene solamente una palabra para denominar una realidad muy amplia, ¿no? Por ahí le enseñé a decir pollo y fue fantástico porque se duplicó su capacidad de interactuar con la realidad. Desde ese momento hubieron pájaros y pollos y después pájaros pollos y gallinas y pájaros pollos y gallinas y patos y qué sé yo no tengo idea ¿no? Y hoy día no sé es un estudiante universitario medio pero manejará 100, 200, 300, 400, 500 palabras solo para denominar ese aspecto de la realidad las aves desde teranodón o terodáctico hasta Martín Pescador avestruz albatros águila blanca lo que fuere ¿no? Y no es lo mismo no es lo mismo decir simplemente pájaro ¿no? Está bien entendemos como profesores la distinción que estoy haciendo ¿no? En algunas ocasiones bastará con decir pájaro ¿no? Pero otra no es un pájaro solamente es un Martín Pescador o es un águila ¿no? No, mira mira el ave de rapiña sí, está bien en principio está bien pero distinto un tiuque de un jote de un buitre o de un cóndor ¿sí? Bueno eso que pasa para denominar una realidad zoológica también ocurre en el mundo técnico ¿no? No sé no es lo mismo un pistón que un no sé perdón no sé de Mecari no sé nada pero un pistón de una válvula no sé ¿no? o un chip de un no sé cuánto ¿no? Bueno también en el lenguaje técnico también hay precisiones y eso pasa por educar también el lenguaje entonces entonces desde este punto de vista la lectura es una herramienta principal fundamental de uso cultural porque nos permite comunicarnos permite el diálogo permite la consideración de problemas ¿no? social por supuesto digamos política en el sentido más propio de la palabra de la polis ¿no? de la vida de los ciudadanos piensen ustedes bueno las discusiones en el parlamento en general se hacen a través del lenguaje en general casi siempre ¿no? a veces se recurre a otro tipo de manifestaciones pero en general la gente habla en el parlamento la gente expresa ideas la gente matiza ¿no? cuando se discute un proyecto de ley las discusiones son fundamentalmente lingüísticas ¿no? ¿qué entendemos por esto? ¿qué entendemos por esto otro? incluso discusiones tan peliagudas como fue en algún momento determinada ley sobre el aborto o la ley del matrimonio no sé qué o la adopción no sé cuánto son discusiones claro en las que se juegan por supuesto visiones del mundo evidentemente categorías antropológicas pero que se expresan de modo lingüístico también ¿qué entendemos por embarazo por ejemplo? la típica discusión ¿no? por ejemplo ¿no? para qué decir la dimensión religiosa que tiene el lenguaje ¿no? o sea cualquiera que sea la fe que uno profese las grandes religiones monoteístas son todas religiones de lectura de libros la biblia la biblia el corán el vaca paquita qué sé yo y se leen esos textos se leen ya dictó una tradición enorme de hermenéutica y de exégesis del libro ¿no? de qué se entiende por tal cosa ¿no? entonces esta esta dimensión de la lectura la lectura como un modo superior de uso del lenguaje ¿para qué sirve? bueno sirve lógicamente para mejorar incrementar robustecer no solamente en cantidad sino que también en calidad nuestras interacciones todas nuestras interacciones desde luego con la realidad con todo lo que nos rodea ¿no? con el entorno con las demás personas ¿no? voy a poner solo un ejemplo hoy día está muy instalado el cómo sí como que hace frío como que igual te quiero es como que lo metafórico se lleva a lo real ¿no? bueno ¿hace frío o no hace frío? como que igual hace frío si uno analiza esa expresión sintácticamente yo entiendo el lenguaje coloquial está bien ¿no? pero si uno analiza como hacer un ejercicio de la lógica de esa sintaxis no hay ninguna lógica como que igual hace frío ¿hace frío o no hace frío? como que en el fondo igual me casaría contigo yo no quisiera que me dijeran eso como que igual me casaría contigo bueno fíjense un ejemplo tonto ¿no? pero de repente lo podemos llevar a otra dimensión todos sabemos que existen los contextos de habla ¿no? yo puedo estoy hablando aquí utilizando más o menos un lenguaje castellano a nivel culto formal pero no tengo ningún problema en la tarde en un bar con un amigo hablar de otro modo no pasa nada no son los registros ¿no? el problema es cuando los chicos nuestros alumnos tienen un solo registro ahí está el problema cuando se quedan o sea no tiene nada de malo decir bacán o decir brígido o lo que fuera el problema es cuando no tienes otra palabra es al revés del niñito que decía pájaro es justo el problema al revés cuando para denominar toda una realidad que es notable magnífica impresionante extraordinaria fuera de serie espectacular solamente tienes una palabra hay una pobreza en tu interacción con esa realidad y por tanto una pobreza de abstracción porque tus sentidos efectivamente captan esa diferencia captan esa diferencia pero no tienes las herramientas lingüísticas para expresar esa diferencia así de importante es pues lo demás no lo decía literalmente así pero parafraseando el gran filósofo alemán Martin Heidegger decía que nombrar en cierto modo es poseer las cosas o sea en cierto modo la palabra es la morada del ser las cosas existen en la palabra en un modo misterioso fíjense yo digo león y todos ustedes entienden lo que estoy diciendo y se representan en mente ese felino que no es endémico en nuestras tierras y sin embargo no está físicamente el león acá pero podemos comprenderlo o puedo decir incluso león en las estepas del Kilimanjaro miren que milagro es el lenguaje es milagroso lo que pasa es que uno se olvida de esa contundencia o puedo decir no sé un esquimal no sé dónde y viene 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 esa realidad misteriosamente aquí a este colegio de Santiago de Chile un día martes a media mañana es una cosa impresionante lo que tiene el lenguaje y así tantas cosas bueno pero el lenguaje también sirve o se utiliza como medio para apreciar un arte determinado las artes las distintas artes que existen se aprecian de distintos modos el cine yo necesito básicamente la vista y el oído el teatro como arte lo mismo la vista y el oído la ópera el ballet vista y oído la pintura o todas las artes representativas pictóricas la escultura incluida necesito solamente la vista pero la única arte que utiliza como medio de procesión la lectura es la literatura que lo utiliza exclusiva y excluyentemente porque claro uno puede leer una obra de teatro y uno necesita tener un cierto nivel de uso del lenguaje para ir a una obra de teatro y entender lo que está ocurriendo pero uno no lee una obra de teatro uno las ve otra cosa es que se impriman las obras de teatro en formato libro y uno las lea y que en Occidente hayamos tenido la fortuna de que nuestros grandes dramaturgos han sido grandes poetas también pero uno el teatro uno asiste al teatro y uno ve el teatro y lo oye la música se oye la literatura en cambio la novela la poesía en fin todos los géneros los cuentos requieren la lectura es un caso único de hecho el diccionario de lengua española que antes definía la literatura como el arte que usa como medio de expresión la palabra hoy día la condensó y dice arte de la expresión verbal exclusivamente arte verbal no hay otra arte que utilice solo el lenguaje como medio de creación o producción y como medio de recepción la literatura es lenguaje puesto por decirlo así en acción y el lector lee ese lenguaje y aprecia ese lenguaje esto va a sonar un poco o puede ser un poco sesgado por mi profesión pero si uno al menos lo mide si uno solo lo midiera en cantidad de páginas impresas la literatura en todas sus manifestaciones ha sido no solo en occidente el mayor esfuerzo que ha desplegado nuestra especie por comprender y comprenderse mucho más que la filosofía a lo mejor la filosofía claro la filosofía tiene una contundencia que no tiene la literatura pero el arte literario desde Homero acá que es lo que conservamos porque no es que haya empezado todo con Homero pero de lo que conservamos por escrito al menos en cantidad de litros de tinta y hojas de papel ha sido el mayor esfuerzo humano que hemos desplegado nosotros como especie para comprender el mundo que nos rodea y para comprenderlo a nosotros mismos comprender todos los fenómenos la filosofía y la literatura son hermanas gemelas por decirlo así nacen el mismo día y ambas hacen la misma pregunta ¿qué es todo lo que me rodea? ¿qué es lo que me pasa? ¿quién soy yo? ¿por qué me pasa esto? ¿por qué me enamoro? ¿por qué se muere la gente? ¿por qué me traicionan? lo que pasa es que deciden responder esa pregunta de manera distinta la filosofía a través de un método ¿no es cierto? la episteme el conocimiento cierto de las cosas por sus causas y la literatura a través de la representación de buscar la recreación el símbolo poder mirar el objeto para entenderlo mejor pero en fin entonces si la literatura ha sido el mayor esfuerzo de nuestra especie sobre la tierra por comprender y comprendernos deberemos pegarle de pronto una miradita ¿no? algo hay ahí algo deberá ir ahí y por otra parte si pensamos que el lenguaje es lo propiamente humano o más bien es algo exclusivamente humano el lenguaje como lo entendemos nosotros naturalmente que los animales tienen un tipo comillas de lenguaje comillas o sea tienen algunos modos para comunicarse de manera muy básica ¿no? uno piensa por ejemplo los pájaros los pájaros suelen tener dos o tres tipos de canto ¿no? para advertencia para el cortejo y para no sé qué hay una naturalmente que eso es un tipo de comunicación ¿no? primario básico no sirve para tomar acciones en la bolsa o para inventar la bomba atómica desgraciadamente pero es un tipo de lenguaje ¿no? el nuestro es evidentemente muchísimo más complejo muchísimo más complejo en todo sentido que se lo mire y entonces si eso es propiamente humano solo los humanos hablamos solo los humanos hablamos siendo la literatura el arte que usa como medio exclusivo la palabra bueno podemos concluir que en cierto sentido la literatura es el arte más propiamente humano no necesariamente quizás el más elevado el más excelso ahí podemos estar en una discusión filosófica si acaso la música por el hecho de ser pura forma bueno pero pero al utilizar la literatura el lenguaje y siendo el lenguaje exclusivamente humano propiamente humano tiene un rango de humanidad por decirlo así que no tendrían o no al mismo nivel otras disciplinas artísticas ¿no? por otra parte en cada tradición literaria las obras literarias de esas tradiciones pensemos por ejemplo en la tradición nuestra ¿no? en la tradición hispanoamericana ¿no? que se yo desde no tengo idea el Cid Campeador o las Jarchas Mosárabes ¿no? hasta Nicanor Parra ¿no? pasando por Cervantes por Neruda por Rubén Darío el boom latinoamericano etcétera toda la tradición nuestra ¿no? que es distinta a la tradición no sé pa' anglosajona ¿no? Chaucer Shakespeare no sé qué nuestra tradición la tradición de nuestra literatura ¿no? aparte la cantidad de obras y todo en esa tradición se ha expresado y con esto lo vinculo la primera parte el uso del lenguaje en su máxima expresión y eso tiene un valor tremendo en cada tradición las obras literarias que forman parte de esta tradición han llevado la respectiva lengua el español el inglés el sueco el ruso el francés a su expresión máxima entonces eso también tiene un tremendo valor ¿no? tiene un valor de nuevo si la palabra es lo propiamente humano es lo exclusivamente humano y esa palabra en la literatura se ha manifestado en su máxima expresión en su máxima potencialidad referencial significativa fonética bueno hay un valor tremendo ahí en revisar esa tradición ¿no? por otra parte y esto es me parece quizás lo más importante o un aspecto muy importante es que dado esta idea del esfuerzo ¿no? que hemos desarrollado como especie para comprender y comprendernos en cierto modo buena parte sino todo el devenir humano está presente en los libros ¿no? desde Homero hasta acá ¿no? uno podría decir que la historia o buena parte de la historia de lo que somos como especie está ahí uno la puede rastrear más allá de las dificultades que podamos tener con el acceso o la comprensión de determinadas obras porque bueno porque han pasado los siglos porque los lenguajes evolucionan porque no es tan fácil hoy día para los chicos leer el Quijote como quizás fue para nosotros pero en fin pero esos son temas para otra charla de cómo enseñar a leer el Quijote pero sin perjuicio de esas dificultades que siempre las han habido o sea a Homero nosotros lo leemos en traducción no lo leemos en griego jónico ¿no? y probablemente nunca lo vamos a leer en griego jónico ¿no? se podría aprender en griego jónico obviamente pero requiere un esfuerzo mayor ¿no? y leemos a Molière en español no lo leemos en francés o de lo mismo cualquier autor contemporáneo ¿no? pero independiente de esas dificultades de acceso que siempre existirán y bueno parte del rol de los profesores es reducir o incluso eliminar esas dificultades de acceso en esos textos en esas obras está contenido todo el devenir humano casi todo me hacía decir todo ¿no? son tres mil años ¿no? mil años de novelas de epopeyas de poemas ¿cuántos poemas hay sobre el amor? ¿por qué siguen escribiendo poemas de amor? ¿cuándo? ya se han escrito todos los poemas de amor bueno el amor el amor sigue siendo importante sigue siendo un tema de nuestras vidas y parece que no se ha dicho aún la última palabra o sea es tan vasto que hay que seguir escribiendo poemas de amor o sobre la muerte o sobre la traición o sobre la lealtad o sobre la alegría o la pena o el destino nos seguimos haciendo las mismas preguntas y ahí está por algo pasa esto una nueva generación un chico que experimenta una una mala experiencia porosa en la mayoría de los casos agarran un papel y un lápiz y empiezan a escribir algo un pa' abajo hay una cosa como medio atávica bueno en ese sentido todo el libro humano como digo está presente desde Homero hasta Parra no sé y por lo tanto es una profunda escuela de humanidad una profunda escuela de humanidad leer nos hace más humanos también ver películas buenas películas por cierto pero la lectura tiene una una densidad en el buen sentido de la palabra tiene una complejidad una contundencia que no tiene una película pasa un poco lo que está pasando con las series las series tienen más contundencia que las películas porque hay más tiempo para desarrollar un personaje para desarrollar un conflicto para desarrollar un problema se parece más a la vida a la vida nuestra transcurre no dura una hora y media transcurre bueno entonces en esta dimensión junto al goce estético y el encuentro con la palabra en su máxima expresión la literatura sirve porque bueno ya dije el goce estético gozar con la belleza encontrarse con la palabra en su máxima expresión pero también porque amplía amplía nuestra conciencia no me refiero a conciencia moral aunque también pero nuestra conciencia existencial nuestra conciencia humana nuestra conciencia histórica incluso qué cosa tan tan relevante para nosotros que somos profesores que nuestros alumnos tengan conciencia histórica es decir que el mundo no nació con ellos que viene existiendo hace muchos miles de años atrás y que los que nos precedieron no eran todos una manga de idiotas vivían de otra manera pensaban de otra manera sabían otras cosas pero no eran todos unos imbéciles y nosotros somos los inteligentes que comprendemos el mundo como es yo cada día me convenzo más de la relevancia de eso la conciencia histórica entenderse en un transcurrir tanto que nos precedió no solamente que nos precedió no sé Arturo Prato Jimi lo que fuera todo para atrás España Roma Grecia los pueblos europeos qué sé yo no tengo idea el homo sapiens el australopitecu la conciencia histórica de atrás para adelante porque tiene que ver con la identidad también la memoria la identidad el concepto de identidad en su sentido más profundo no solamente identidad individual sino identidad nacional social cultural tiene que ver con la memoria aquí Chile se ha cultivado últimamente la memoria para que no olvidemos cosas bueno pero ¿qué pasa con la otra memoria? con la memoria más remota todavía no es solamente la memoria de los últimos 40 años 50 años la conciencia histórica yo creo que no sé parece una cosa un poco abstracta pero digo sinceramente que como profesor que cada día me convenzo más de la importancia de eso con los alumnos de darle esa conciencia histórica que aprendan que están en un devenir que se aprendan a situar que hay un antes de ellos y por supuesto habrá un después y que el mundo la historia no comienza con ello ni tampoco termina con ella por supuesto yo creo que es una ganancia tremenda en términos de sensatez de de como se dice de ay se me fue la palabra de de realidad demasiado importante nada eso era lo que yo quería compartir con ustedes ese par de ideas y bueno si surgen preguntas en el panel encantado que podamos podamos conversarla mi objetivo como decía al principio era simplemente volver a plantear cosas que todos sabemos pero que claro como dice ese refrán popular por calladas se olvidan por obvio se callan y por calladas se olvidan bueno muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.